Buenos días. Para mí la libertad es leer y ser escritora. Poder expresar lo que uno siente sin tener peligro algún. Implica respeto, implica responsabilidad, implica llevarse bien con los demás. Es poder expresarme, jugar, ir al gimnasio, montar bicicleta, jugar con mi compañero, estudiar, ir a la escuela. Que debemos tener todas las personas sin distensión de raza, color o sexo. Para mí la libertad es alguien que tiene derecho a expresarse, decir cómo se siente, salir, jugar. Es vivir sin estar por house, hacer cosas que no queremos. Mi libertad es ayudarle a los niños que no pueden leer, que hablen todo lo que ellos quieran. Podemos tomar decisiones, podemos elegir qué ser, en qué trabajar. Libertad es una palabra muy fuerte, es algo que te llega al corazón. Es digno preguntarte, ¿soy libre realmente? No te. No te. No te. Bien.